No estaré pensando en ti Como tú crees Ya lo ves Yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Un sueño fue que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No, no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Y no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Los de aquí no ¿Dónde iré? ¿Con quién iré? Yo no lo sé Yo sí te amé ¿Quién sabe tú? Te extrañaré Olvidaré Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Un sueño fue que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré 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 Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará ¡Suscríbete al canal!